Hola, un saludo a quienes nos siguen a través de lente regional punto com. El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, hizo una grave denuncia. Según el gobernante local, en zona rural de este municipio fueron hurtadas mil cabezas de ganado. El funcionario aseguró que presuntamente integrantes de la disidencia de las FARC son los responsables de este hecho. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, hizo una grave denuncia. Al parecer, en zona rural de este municipio se habría registrado el hurto de cientos de cabezas de ganado por parte de disidentes de las FARC. El día viernes 21 de abril a las 10 de la mañana, en la finca Las Iconias, en la vereda cerca Villa Carmona, llegan unos sujetos y se llevan alrededor de mil reces al señor fincario de allí, al señor Gustavo Rosas, al cual le están pidiendo una extorsión de 600 millones de pesos. Ya nosotros habíamos dicho el tema que por este sector miliciano de las FARC, que no se han entregado alcahueteados por las mismas FARC, empezaron a extorsionar a tanto ganaderos como comerciantes de aquí del casco urbano y esto no lo podemos seguir permitiendo. Invitamos a que las FARC y el gobierno de Santos tomen medidas inmediatas sobre este asunto. El hecho se registró el pasado viernes en la mañana, pero solo hasta el sábado se supo lo ocurrido. Añadió el gobernante que previamente se había hecho la denuncia de que en este sector rural de San Vicente se quedaron integrantes de la guerrilla para continuar delinquiendo. Una vez conocido la situación, hay tropa desplegada, ya se está coordinando con el ejército nacional, con la policía, con la inteligencia, con drones, con todo lo que tiene que ver con la fuerza pública para poder determinar dónde está el ganado. Finalmente, dijo que es un infortunio que hechos de esta naturaleza tengan que registrarse para que se tomen las medidas correspondientes. Queremos que lo más pronto posible se esclarezca y se encuentre el ganado. Además, no podemos permitir que continúe esta situación de abigeato, de extorsión. El comercio de San Vicente del Caguán está muy asustado. Todo el mundo creía que la paz era realmente que se iban a acabar las extorsiones, pero al parecer con esa tomadera de pelo, la dilatación del proceso ha permitido que presuntamente algunos disidentes de la FARC, pero extorsionando en nombre de la FARC, han continuado con la extorsión. Entonces, esperamos que esto se acabe y que el gobierno nacional y la misma FARC tomen medidas en el asunto. El alcalde de San Vicente del Caguán dijo que está a la espera de una respuesta por parte del gobierno nacional y la guerrilla de la FARC para establecer quiénes son los responsables del hurto de estas mil cabezas de ganado. Continúen pendientes de toda la información en Lente Regional con la cámara de John Freddy Hernández. Juan Pablo Sánchez para Lente Regional Noticias y Opinión. El alcalde de San Vicente del Caguán.